Se logró presentar la Revolución Ciudadana en enormes dificultades, con un partido prestado, a la situación en la que están hoy, donde en el marco de la crisis política que vive el país, la Revolución se ha consolidado, ha obtenido victorias muy importantes en varias prefecturas clave, y hoy está disputando palmo a palmo un balotaje electoral en un marco donde parece que el anticorreísmo, que era como una fuerza ordenadora de la escena electoral, va dando paso a una realidad más patente, donde los ecuatorianos y ecuatorianas ven que es la Revolución Ciudadana la verdadera alternativa frente a estos gobiernos de empresarios neoliberales que han sumido en esta crisis al país. ¿Cómo podés comentarnos esa evolución política? Bueno, han sido siete años muy difíciles, Federico, siete años complicados. Nosotros insistimos que el lawfare o la judicialización de la política en el Ecuador fue mucho más allá. A nosotros nos quitaron el instrumento para participar en democracia, nos quitaron nuestra organización política, su aspiración era dejarnos fuera del juego electoral, y tuvimos que hacer muchísimos esfuerzos para volver al juego de la democracia y lograr tener nuevamente organización política. Estas elecciones de las que tú hablas, que fueron en febrero del 2023, este año, son las primeras elecciones en las que fuimos nuevamente con partido propio. Hemos vuelto a tener una estructura propia, que es la lista 5RC, con la cual hoy estamos compitiendo. Por lo tanto, hay una recomposición de la estructura política como tal, y en este momento somos la fuerza política más grande del Ecuador, eso es indudable, con 50 alcaldías que pudimos ganar y nueve gobiernos provinciales, pero además presencia en todos los gobiernos parroquiales, la unidad político-administrativa más pequeña en el Ecuador es las juntas parroquiales. Nosotros tenemos presencia en todas las juntas parroquiales del país, es decir, tenemos una expresión política en todos los territorios de nuestro Ecuador. Así que es una recomposición importante, digna de mencionar, por eso es que decía hace un momento y conversaba que lograr este triunfo después de 7 años es muy simbólico. Hemos tenido que vivir persecución, hemos tenido que vivir exilio, hemos tenido que vivir cárcel, hemos tenido que enfrentar procesos administrativos con los organismos de control y sobre todo una estigmatización muy fuerte. Fueron años muy duros, muy difíciles, en donde el correísmo llegó por la campaña tan dura de sistematización de los medios, una campaña tan dura, sistemática, que estigmatizaba la revolución, terminó siendo una mala palabra. Así que hoy lograr el triunfo en primera vuelta como lo logró Luisa, con un porcentaje tan alto, con una opción de triunfo tan grande, es muy importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal!